¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer una entrada a tu inventario en tu software especializado en farmacias, My Business Post versión 20. Bueno, antes de iniciar con el video, ¿para qué es importante hacer una entrada a nuestro inventario? Hacemos entradas a nuestro inventario cuando es un artículo por promoción o cuando es un artículo que nos dieron por bonificación o por algo similar. Para eso nos vamos a ir a la parte donde dice inventario, después nos vamos a ir a la parte donde dice entradas al inventario y aquí ponemos el concepto de la entrada, si es un artículo por bonificación o si es por promoción, etc. En este caso pues voy a hacer un producto por bonificación y aquí pones al almacén al que va a afectar y la fecha del documento. Aquí pones el artículo Y aquí pones la cantidad, en este caso serían 20 piezas y le das a afectar. Y aquí puedes poner una observación del movimiento y aquí vienen dos palomitas, una que dice dejar el movimiento pendiente y otra que dice imprimir el movimiento. En este caso pues yo no lo voy a imprimir, le quito la palomita y le doy finalizar. Le decimos que sí y como ves así sería una entrada al inventario. Puedes visualizarlo, esto desde tu nube, puedes visualizar lo que es entradas y salidas y lo que es tu inventario físico. Y para checar tu inventario desde tu misma computadora tenemos un reporte, nos metemos a Business Manager Nos metemos a Reportes y nos vamos a Reporte de Inventario. Tenemos el reporte de Kardex que aquí ya nos da un análisis de nuestro inventario, de cómo ha ido, de las entradas, de las salidas, de cómo está nuestro inventario. Bueno y eso es todo por el video de hoy, no olvides suscribirte y comentar si tienes alguna duda. Nos vemos en el siguiente video. ¡Poc! Gracias. ¡Chau! 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 ¡Chau!